Bueno muchachos, hoy encontré la coneja echada La primera de la mañana, ahí están los ojitos Ahí le encontré una para el amigo flaco Ahí viene el amigo Acá tenemos al Messi Y la perrita, el amigo Alejandro La primera vez que sale al campo, che Ahí te la va a chocar, acá, más adelante, más adelante Bien derechito, donde está vos la vas a traer En el ras del piso está ¿La viste? Más adelante 6 metros delante tuyo Derecho, ahí está, ahí está, ahí la tenés en la boca ¿La viste? La primera de la mañana, mirá vos, se me escapó la perra La Blacky, a la mierda El Messi, ahí están los hermanos, che Y la cachorra, la le salió a correr, hermano Ahí está hermano Flaco, amigo Para que corra el amigo flaco La primera Peluda El amigo Tuti La negra y el Messi Y la cachorra, che Voy a buscar ahora el pelado Dale luna querida, dale luna querida Ahí está, la luna y la Blacky, che Ah no, la luna del Messi Dale luna Dale luna Vamos que no se puede ir en el pelado Dale peluda, dale Mira la cachorra, dale Prendían la segunda liebre Lo comió al Messi, mirá al Messi Dale Messi, ahí la cagaron Cagó a tus liebres Vamos perra vieja Flaco La segunda muchacho con el flaco Ahí la trae Tuti la perra, mirá Trae la peluda hija La peluda La luna Y los dos cachorros, no más muchachos La segunda